Yeah, yeah Yeah Real, the kid is strange, yeah 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 Make it double Yeah, podrán haber miles de amores, mujeres Pero como tú, ninguna Yeah, como tú, ninguna Yeah, yeah Uh, uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Yeah Hermosa, dime ya dónde lo podemos ver Uh, dime si quieres, lo vemos en tu casa, un motel Yeah, uh Princesa, extraño tus besitos, si aquel, baby, dole aquel Uh, yeah Uh, dime si te gusto para verte y comerte otra vez Yeah, uh Tú eres lo que yo quiero, la esencia Lo que a mi vida llena de alegría Eriza mi piel en la norstancia Contigo me voy de paseo por Francia Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Frío, frío, lento Brrrra Maravilla Uh, yeah Lo en la que le baila Uh, yeah En ti encuentro lo que yo quiero Uh, yeah Plata, belleza, oro, dinero Sinceridad y un amor puro y sincero Uh, yeah Uh, yeah Mami, mano Que en mis brazos tú estarás segura Tú eres un amor y la baby más dura Lo puedo ver en tu coqueteo Y mirada no la bajas Uh, yeah Hermosa, dime ya dónde lo podemos ver Uh, dime si quieres lo vemos en tu casa, un motel Yeah, uh Princesa, extraño tus besitos, si aquel, baby, dole aquel Uh, yeah Uh, yeah Dime si te gusto para verte y comerte otra vez Yeah, uh Uh, yeah Brrrra Tiene la cadera como una guitarra Todo estaba por perdido y tú le has dado sentido Lo lamento si tu corazón una vez sale alguien lastimó Oh, Stranger Jet Brrrra Que todo élo Atenden Con tu co Lahlan Con tu Dios Con tu hogares Tiene la cadera como uno para separar O chapas Segunda Con tu héroes Con tu miro Con tu Rosño Gracias.